El señor Chris Barrios va a enfrentar al señor Choco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Señala! ¡Señala! ¡Oh! 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 ¡Tenemos! ¡Eso! Los dos contrincantes. Muy bien. Y esta gran final se la vamos a dejar al señor Necio. Fue un placer estar con ustedes. Bueno, ahorita me despido. Pero dejamos esta gran final a estos dos grandes competidores. Dejo aquí a mi compañero Necio. Les va a narrar la gran final. Pues al final, al final, la garra y la experiencia terminaron siendo vencedores en este Japonagua 2019. Y tenemos a los paisanos. Tenemos a... Se conocen. Podemos ver ahí la camaradería. Excelente. Chris Barrios versus el que viene de Winners. El Choco. ¿Pudiera ser el Japonagua de Choco? ¿Pudiera ser el Japonagua de Choco? O el señor Chris Barrios ya le dice, ¿sabes qué? Ya te conozco. Ya te conozco y pudiera ser. ¡I know you, dude! Ya, foto para el recuerdo. Foto para el recuerdo. Este, tenemos... Los recuerdos, las memorias. Ya nos llenamos de fotos. Y aquí tenemos la gran final. La base aérea, dijeron, ¿sabes qué? Me lo regresas. Vámonos a la base aérea. Ahí es lo bueno. Nekali contra Chun-Li. Pareciera que Chris Barrios... Chris tiene tanteado a Nekali con Chun-Li. Como buena opción. Round 1. Fight. Y esto es, y empieza... Empieza la gran final aquí en Japonagua 2019. 19. Negado el sismo. Negado el sismo y tenemos a la esquina. Vamos directo a la esquina. Ahí está el stun en la casa. Y Chris Barrios se perfila. Se acomoda. Y el daño. ¡Vamos! Choco ahí, en el neutral. No lanza sismos. No quiere problemas. Dominando ahí en el neutral a Chris Barrios. Spinning Bird Kick. Gran standing field por parte del Choco. Y seguimos haciendo Beat Trigger. Buen salto neutral. No logra conectar el DP. Pero era buena la intención de eso. Era muy buena. Pero no logra conectar el DP. Ok. Posibilidad. Está en la esquina. Tenemos la presión a su favor. Beat Trigger 2 se ha convertido en otro personaje. Decide tomar la presión. Posibilidad. No, no, no. Entra el castigo. No entra el castigo. ¿Qué pasó? Supongo que tardó mucho. Tardó mucho en presionar. Pero nos ilusionó a todos. Nos ilusionó a todos. Y no, no funcionó. Iba al primer punto. Primer punto para Chris Barrios. Predominando en el neutral. Chris Barrios. Predominando en el neutral. Oh, bueno. Chico. Siendo superior en el atrás. Bien leído. Bien leído el DP. Ahí viene el daño. Está en la esquina. Huele a Reset. ¡Huele a Reset! ¡Huele a Reset! Dicen por aquí. Huele a Reset. La gente está susurrando. La gente está diciendo que la posibilidad de Reset. Y Choco les dice, ahí les va este DP y ex. Y la gente está diciendo que está en cero. 6-0. No, no me digas eso. Son apuestas fuertes. Ahí está el stun. Ahí está el stun. Y esto con posibilidad es un 2-0. Sí. 2-0. Posibilidad de Reset. La veo. Pero cualquier cosa puede pasar. Recuerda que Choco se ha adaptado. Le gusta porque es que está fuerte. Choco se ha adaptado durante todo el torneo. Lo ha logrado bien. Lupia Locke. Un saludo al mejor Bison del universo. El mejor, al autoproclamado mejor Bison del universo. Saludos. Presiona ahí a favor de Choco en la esquina. Predominando. Standing Run House. ¿Por qué no? Gran optimización por parte de Chris Vargas. Igual, el botón favorito de Choco en este momento fue Stand. Standing Run House. Standing Run House fue. Eso huele el nivel al Choco. Pues yo lo veo ahí. Yo ya lo veo. Obtiene más poder el Choco si tiene Handicap. Si tiene los números en contra. Gran sismo. Gran sismo por parte de Choco. Gran optimización. Vamos a la esquina. Vamos a la esquina. No sigue. Le ha cambiado. Le ha cambiado. Mira eso. Posibilidades. No. Negado. Buffen al Choco. Dicen por ahí. El Choco viene con mucha presión. O sea, probablemente lo pueda lograr. No hay antiaéreo. No hay antiaéreo por parte de Choco. Los Stomps on point. Buen antiaéreo por parte de Chris Barrios. Posibilidades para Choco. No, Choco dice yo no voy a entrar. Yo me quedo en el neutral. Es lo mío. Posibilidades. Se ha convertido en otro personaje. ¿Zero te vi trigger? Predominando. El poder del sismo. Posibilidades. Ahí era. Ahí era la posibilidad de Choco. Ahí era la posibilidad de Choco. Ese mediano. Standing strong. Encounter. Olía a super. Posibilidades. Y Choco dice no vas a resetear. Tú a mí no me vas a resetear. ¿Será cierto? ¿Será cierto que el Choco? Choco quisiera... Todo Winners para el Choco ha sido venir perdiendo y remontando. ¿En cuartos? Sí, desde cuartos. Desde cuartos en Winners. Desde el top 8. Gran contra el favor de Choco y tiene presión en la esquina. ¿Posibilidades? ¿El Choco? Qué bonito. Yo no había visto a Coman Graves. No vi, me lo perdí. Repetición, por favor. Yo no había visto a Coman Graves. Mira el setup. Qué bonito. Mira el daño. Dos Coman Graves. Dos Coman Graves. Dice el Choco. ¿Por qué no? Adaptación. Me he adaptado. El Choco dice, me he transformado. Me he adaptado. Ese... No me lo corrigieron. No me lo han corregido. No me lo han corregido. Ok, se ha convertido. Posibilidades. La esquina a favor de Chris Barrios. Qué buen setup. Gran optimización por parte de Chris Barrios. Y esto es... Reset. Reset Point. Para Chris Barrios. Crush Counter. En contra del Choco. Ahí era el cruce. No logró cruzar. Posibilidades para el Choco. Posibilidades. Sigue la presión con los Stomp. Los pisotones. A todo lo que da. Acá ha ido de nuevo ante el Spinning Bird Kick. Y esto es Reset. Esto es un Reset a favor de Chris Barrios. Y es... CRH. Esto es Reset, gente. Reset. Hagan sus apuestas. Cualquier cosa puede pasar en este momento. Cambio de personaje. ¿Me van a cambiar a Koopa? La gente está apostando. El Choco. ¿Qué vas a hacer? No. El Choco dice yo me quedo con mi Mei. Yo me quedo con el personaje que me ha posicionado donde estoy. La zona libre de humo. La zona libre de humo le valió ya. Así ya seguimos aquí. La gran final en el Reset a Ponagua de 2019. Tijuana, Baja California. Gran counterpick por parte de Chris Barrios. Utilizar a Chun-Li en estos momentos. Gran counterpick. Atentos aquí en el neutral. Fuerte el neutral. Se ha convertido en otro personaje. Posibilidades para Nekali. Muy bien. Vamos a la orilla. Poco a poco. El Dive Kick. Castigadísimo. El Dive Kick. Posibilidades. Spinning Bird Kick. No. El Command Grab. Mira el daño. Vamos a la esquina. Ese Spinning Bird Kick ha sido la condena de Choco toda esta gran final. Un poquito más de respeto por parte de Choco. Sí, un poquito más. Gran manera de castigar el Runhouse. Command Grab. Ya está respetando un poquito el Choco. Igual los Sismos. Buscando la manera de entrar para conseguir el V-Trigger rápido. Está en la esquina. Crush counter. Mira el Stun. Atentos al Stun. El respeto. Ahí estaba. De eso estábamos hablando. Activación. El V-Trigger. ¿Dónde está tu V-Trigger? ¡Doble! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha repetido. Choco no logra castigar el Spinning Bird Kick. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Y eso es el primer punto que va para Chris. El primer punto va para Chris. En este reset. Choco lo miró. Choco estaba listo. Choco reaccionó. Y no logró castigar el Spinning Bird Kick. Crush counter a favor de Chris. ¿Qué manera? Los botones. El neutral. El Stun está en la casa. Esto huele a las letras doradas. Ya se ha transformado. ¿Qué manera de confirmar por parte de Chris Barrios? FUZIE La tensión la puedo cortar aquí con un cuchillo. Terrible. Atento ahí, el buen juego Con los Kikoke Se ha transformado Tenemos la esquina ¡Spinator Kick! ¡Lo iba a cantar! ¡Lo iba a cantar! ¡Te lo juro que lo iba a cantar! ¿Ha confirmado? Es mucho daño Es mucho daño, es mucho daño Pero no sé qué puede pasar ¿Spinator Kick? ¡No! ¡No es cierto! ¡Buen sismo por parte de Choco! ¡Y no puede ser! ¡No puede ser! Lo cantaron en el chat Lo cantaron en el chat 6-0 ¿Podría pasar? Es una posibilidad La posibilidad y todo depende del Choco Si Choco puede con el Handicap Si Choco puede con el Handicap Como lo ha hecho anteriormente De ir contra un Rises Y 5 juegos Cuidado Es un largo camino Gran manera de confirmar Gran manera de confirmar Están los sismos Ya casi tenemos el V-Trigger Gran cruce contra tenemos la esquina Spinning Bear Kick Spinning Bear Kick lo había visto Posibilidades para el Choco Posibilidades para el Choco A como podemos A trabajar Me quedo a deber Me quedo a deber Con todo eso El Choco No quería darle posibilidad Alguna de que regresara Ninguna posibilidad Gran manera de tenerlo Por parte del Choco Adaptación ¿Eres tú? ¿Te estás adaptando? Ok Gran manera de confirmar Por parte de Chris Varios Buen antiaéreo Buen antiaéreo Por parte de Chris Varios El Storm está en la casa No es cierto Torname Point Torname Point 6-0 Posibilidades del 6-0 Y Torname Point Esto está muy difícil Esto está muy complicado Ahí el Trade Vámonos a la esquina Spinning Bear Kick No hay Spinning Bear Kick Estamos en el Neutrario Spinning Bear Kick No Come and Grab El Choco luchando Por obtener la barra Para confirmar Y llegar a un Super Y tener un punto Overhead Sin miedo Ahí está Ahí era Ahí es El Choco dice 2-1 Vámonos Me puedo adaptar No existe para mí El 6-0 De nuevo Muy atento a nuestro Gran antiaéreo Por parte de Choco Miren esa optimización Miren ese punto El punto clave Nejado Nejado Buen Overhead Por parte de Chris Barrios De nuevo Castigadísimo El Dive Kick Está maldito Miren ese daño Miren ese daño Ser opto optimizado De nuevo Torname Point Torname Point A favor de Chris Barrios El sueño Choco Dinos Que el sueño Está vivo Ha sido grande Grande La diferencia Aquí Entre el juego neutral De Chris Barrios Muy buen juego neutral Spinning Bear Kick La condena de Choco En este match Ha sido el Spinning Bear Kick Y el gran neutral De Chris Barrios Juego de Kikoko Quiere que salte Gran Stomp No logras Ok Torname Grab Posibilidad Spinning Bear Kick Lo vi Castadísimo Estaba de doble En mi colo Posibilidades para Choco El daño Spinning Bear Kick No Miren ese daño El Choco se niega El Choco se niega De lleno Negadísimo El anti Oh no Esto Esto es Precario Se para para la esquina Choco se levanta con Jab Bueno soy neutral Ahí por parte de Chris Barrios Vamos a la esquina Cambio de lugares Cambio de lugares Spinning Bear Kick Spinning Bear Kick Puede ver los pisotones Puede ver los pisotones Posibilidades Posibilidades para el Choco Wow Wow Eso mata No No puede ser El Choco El Choco Choco Lo estás haciendo Hablamos de adaptación Hablamos de adaptación Resiliencia 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 No Falta el Choco Me voy a besar Me voy a besar El Choco No puede El Choco no puede El Choco no puede El Choco no puede Que buena Gran parte Que buena Final Con todo Ahora si que Ahora si que El que gane Que gane el mejor Gran final Están los sismos Hay que transformarlo Gran optimización Por parte de Crick Barrio No hay antiaéreo Buen brinco No hay antiaéreo Por parte de Choco Las posibilidades ¿El Choco? Vámonos Vámonos ¿Es en serio? ¡Ah! ¡El Choco! ¡Es como el Graf! ¡El Raff! ¡Perro! ¡¿Qué viste?! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Se ha quedado viendo! ¡No, macho! ¡Se ha quedado viendo! ¡No le puedo culpar! ¡No lo puedo culpar Por intentarlo! ¡No, yo tampoco! Porque fue un setup grandísimo ¡Fue un setup grandísimo! Increíble Torname en point Torname en point Para Crick Barrio El Neutral El Standing Runhouse Ni botón ¡No hay antiaéreo! ¡No hay antiaéreo! ¡No hay antiaéreo! ¡Vaya! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Este es mi botón dice Choco! ¡Este es mi botón! ¡Cuidado con el spinning! ¡Ya no haces!! ¡No hace top! ¡No hay pisotones! ¡Siguen los sismos! Podrío es político ¡Vamos! ¡Vamos a la esquina! ¡Cuidado! ¿Posibilidades para Chris Barrios? ¿Lo hará en grande? ¿Posibilidades para Chris? ¡La esquina! ¡No! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Chris Barrios! ¡Chris Barrios es tu campeón! ¡De Japón Ava 2019! ¡Japon Ava 2019! ¡Gran final! ¿Qué te puedo decir? ¡No sé! ¡Cualquiera se lo pudo haber llevado! ¡Choco se murió en la raya! ¡La raya! ¡Hizo hasta el imposible! ¡Claro! ¡Se aferró a la Grand Finals! ¡Se fue al último round! ¡Estuvo muy bien! ¡Choco increíble! ¡Cualquiera de los dos! ¡Gran finalista! ¡Cualquiera que hubiera ganado! ¡Era merecido campeón! ¡Cualquiera de los dos! ¡Definitivamente! ¡Un gran torneo Japón Ava 2019! ¡Señores! ¡Está documentado! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!